Muy buenas tardes, qué placer, qué alegría poder compartir una vez más y poder llegar a sus hogares o a donde quiera que usted se encuentre en esta ocasión. Recordarles que estamos compartiendo un programa especial de cuarentena por razones de salud y del proceso sanitario que atraviesa no solo nuestro país, sino que también el mundo. Hemos decidido dar un giro a nuestro espacio y compartiendo, claro, en exclusiva siempre un contenido de calidad, un contenido súper especial que preparamos durante toda la semana para usted que es una persona tan exclusiva. Disfrute al máximo, se informe y sobre todo se mantenga entretenido con este súper contenido que tenemos preparado en la tarde de hoy. Señores, tenemos invitados, también vamos a estar compartiendo en las diferentes secciones con y de que el Espíritu Santo, Jesús Contrera, Leo Sedano, sus diferentes secciones que tienen temas de actualidad. Pero hoy, sin desperdicio, una entrevista súper exclusiva donde nos hemos trasladado hacia la casa donde nos ha recibido con ese cariño y esa alegría que le caracteriza la licenciada Iraida Vargas. Señores, usted va a conocer tras la pausa de qué se trata de esta entrevista súper especial que no tiene nada, nada de desperdicios. Le invito a que se quede compartiendo con nosotros durante toda esta hora, una hora completa de un contenido súper especial, un contenido que solo te brinda en inclusiva. Buenas tardes, qué placer, qué alegría poder compartir una vez más con ustedes en este programa especial de cuarentena. Continuamos así porque así Dios lo permite. Pero no aún, no obstante eso, señores, nosotros hemos decidido continuar brindándole este contenido de calidad. Este contenido que con tanto amor preparamos durante toda la semana para que usted que es tan exclusivo, se lo disfrute, se mantenga entretenido y sobre todo informado. Como les había comentado, nuestra invitada de hoy es una invitada súper exclusiva, una mujer emprendedora, una mujer brillante, herrera y por supuesto, madre luchadora. En esta tarde nos acompaña, en esta ocasión no desde las instalaciones del canal, sino que ella nos ha recibido en su hogar, nos ha abierto las puertas para poder en esta tarde compartir con ella un poquito más sobre Iraida Vargas. Bienvenida, Iraida, qué placer. Gracias, Dayana, es un privilegio de verdad compartir contigo y con tu tan visto programa. Bueno, siempre es un placer compartir con una mujer que irradia esa energía, ese amor y ese cariño que le caracteriza. Pero también es una mujer que tiene un carácter, señores, que mucha gente me dice que no conoce, pero yo que fui estudiante hace muchos años también conozco del carácter intachable de esa maestra amorosa. Pero cuéntenos, Iraida, de cómo ha pasado este proceso de cuarentena. Hemos estado viendo muchas cosas en las redes sociales. Bastante, bastante, sabe que en mis múltiples ocupaciones he tenido que continuar desempeñándome, pero sí y todos sabemos que tenemos un proceso largo en la casa y yo soy de las que dicen que el tiempo hay que aprovecharlo al máximo en lo que sea, pero que sea productivo y que pueda también servir a los demás. Porque uno nace como con esa educación de servicio, de uno hacer cosas que puedan servir para que otros también puedan creer, crecer, conocer y proyectarse. Claro que sí hay muchas mujeres que en este proceso de covidianidad, digamos, se han estado asimiendo de hacer muchas actividades y se han quedado como un poco depresivas en la casa. No se quieren atreglar, no quieren hacer nada, porque la vida realmente en el ámbito económico, de actividades sociales se ha detenido totalmente esa parte. Pero hay cosas que también se pueden explotar desde la casa y hemos estado viendo específicamente en los últimos días que la decoración, el arte de combinar algunas cosas, ha sido ese esfuerzo que se ha salido a flote en esta etapa de cuarentena. Claro que sí. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, mira Dayana, quiero destacar que como maestra, directora de un centro educativo, los centros educativos no han dejado de trabajar nunca. Los maestros sí tuvieron, los docentes de aula estuvieron un mes deconectados particularmente de lo que es la docencia, pero los directores, el equipo de gestión se han mantenido trabajando. Esa parte aún continúa también. A nivel nacional yo pertenezco al Consejo de Administración de la Cooperativa Múltiples de los Maestros, que con esta pandemia se ha identificado y ha continuado trabajando ayudando a sus socios. O sea que en dos labores me he mantenido, pero en el lapso de tiempo que estoy en casa, que estoy con mis hijos, que tengo ese espacio libre, me gusta ser proactiva. Y de verdad que inicié como un juego, empecé, déjame ver qué hago con esto, qué me sabe de esto, qué invento. Y vi que inventé algo y me salió otro, pero yo puedo seguir haciendo cosas. Aunque anteriormente yo me dedicaba mucho a lo que es la decoración de bodas, cumpleaños, fiestas. Algo que no sabíamos. Sí, 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 yo. Una mujer multifacética, señores, locutora, madre, maestra. Señores, no les lleve aliento. Claro, claro, pero me gusta mucho decorar. Pues había dejado esa parte como ahí dormida. Ahora con este tiempo que tengo, pues me he dedicado y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita. A mí me gusta, tengo el apoyo masivo de mi mamá. Te cuento que mis hijos y mis hermanos me acaban. Me acaban y dicen, pero se está volviendo rota. Toda esa manera, todas esas cosas. Todas esas cosas, ir a ir a ir a. Pero mi madre me apoya bastante. Ellos son críticos y esas críticas a veces bien jocosas. Sí, ayudan. Pero déjame decirte que todos ellos los disfrutan. Y no solamente ellos, sino también mis colegas, mis compañeros, mis amigos comentan. Y me dicen, pero ¿por qué no las hace para vender? Pero ¿por qué no? No, yo te puedo enseñar. Esas no son cosas que yo las hago para vivir de ellas. Aunque déjame decirte que uno no sabe nunca de qué va a vivir en un futuro. Pero ahora las hago por entretenimiento, por hobby, por aprender, por crecer y así sucesivamente. Qué bueno. Todo este proceso trae cosas positivas y se saben aprovechar. Pero también traen cosas no tan positivas que aunque uno no quiera y haya, están ahí y se dan por el trayecto y que el destino así lo permite. Esas cosas no tan positivas que ha traído este proceso, así que arrastra en sí el proceso educativo. ¿Cómo ha sido este proceso de manera virtual con los alumnos y también para con los maestros? Porque como directora del centro es una responsabilidad aún mayor. Claro que sí. Mira, quiero destacar a los padres, de verdad felicitarlos, porque nosotros no estábamos preparados para una república digital. Estábamos iniciando el proceso, tanto los padres como los maestros, los alumnos, nos estábamos capacitando para entrar a lo que es la república digital. Esta pandemia nos tomó de sorpresa, pues había que hacerle frente. Y déjame decirte que a nivel nacional, a nivel nacional, los maestros y los estudiantes, los padres, haciendo un esfuerzo increíble, pudimos culminar el año escolar. No como nosotros queríamos, como estamos acostumbrados, pero sí puedo decirte que ha sido un éxito. Porque aprendimos la marcha. ¿Se pudo desarrollar en su totalidad este proceso? Claro que sí, con mucha precariedad. Porque sabemos que hay padres, hijos que tienen un internet muy bueno, un celular muy bueno, una tabla, pero hay padres que no. Y la satisfacción de ver a un padre que es taxista, por ejemplo, o trabaja en una guagua de concho, y decir, maestra, discúlpeme que no le pude mandar la tarea temprano, pero se la voy a mandar a esta hora, porque mi hija, ahora porque llegué y le presté el teléfono para que mi hija la hiciera. Eso es un acto que tiene un valor incalculable. Y voy a hablar, por ejemplo, del centro que yo dirijo, que es una comunidad bastante humilde, donde carecen de recursos. Y nosotros teníamos, teníamos en el centro, 474 estudiantes. Y de esos 474 estudiantes, 300 y algo, no recuerdo el monto total, estaban tomando su docencia todo el tiempo. De verdad, aprovecha el medio para felicitar a los padres del sector de Cucama y sus zonas aledañas por ese trabajo inmenso que hicieron para que nosotros podamos culminar. Y también a todos aquellos que aportaron de una forma u otra para que el año escolar no fuera un fracaso. Excelente, excelente. Hay un factor que mucha gente sabe y conocemos, más los que vivimos aquí en el municipio de Villahermosa, los municipios de Villahermosa. Conocemos sobre esta trayectoria de labor social y a nivel político de la maestra, de la mujer, Iraida Varga. ¿Cómo se ve Iraida Varga en los próximos años? En ese aspecto político. Sí, sabes que todo el que conoce Iraida Varga sabe que es peleadeísta. Soy peleadeísta de sangre morada. Totalmente oposición. Sí, totalmente. Pero déjame decirte que el hecho de ser oposición no ha puesto al fracaso de las nuevas autoridades que asumen, ya que soy dominicana. Y todo lo que pasa en República Dominicana a mí me afecta. Quizás no directamente, pero si le afecta a un vecino o a un amigo, a mí también me está afectando. Ahora bien, sí, le deseo todo el éxito del mundo. Que hagan su trabajo, Dayana. Porque de este lado estamos nosotros esperando para tomar como me veo. Bueno, uno perdió una batalla, ¿verdad? Pero no la guerra. Dentro de cuatro años más ahí estaremos trabajando otra vez para volver a tomar el poder y hacer lo que el PDD sabe hacer, trabajar. Así es, pero hay una parte muy difícil que mucha gente critica, es el aspecto a nivel de partido, que hay que reestructurar, dice una parte. Iraida está de acuerdo en que sí, que es lo que es la reestructuración. Claro que sí, en toda su esfera hay que reestructurar, darle nuevas oportunidades, darle oportunidad a esta nueva generación que también tiene capacidad, que también tiene conocimiento, que explotar, cómo desplayarse. Entonces, nosotros no podemos quedarnos estáticos. Te lo digo, por ejemplo, cuando era dirigente del ADP, presidente del ADP, le decía a mis superiores, ya encontré periodo en ADP. Yo decía, yo quiero darle paso a otras personas porque a medida de que ya le doy oportunidad, esa persona también crece. A veces a uno se le agotan las ideas, a uno necesita un receso. Entonces, creo que en el PDD hay mucho potencial que explotar, pero para eso necesitamos que nos den espacio. Y no tan solamente que nos den espacio, también que nos apoyen. Que se deje en lo que es sectorizar. Que se deje ese afán de querer yo poner. Que se le dé oportunidad a lo que es la diversidad. Y a esta juventud, Diana, que dice, o sea, de paso, te invito a que ella, tú eres política, pero que te vea también más para allá. Porque el PDD tiene muchos jóvenes valiosos que merecen y necesitan una oportunidad. Así que yo apuesto a la reestructuración del partido, especialmente en Villahermosa. Y aspiro. ¿A qué posición? A la que sea. Pero aspiro. Y ahí voy a estar, si Dios me lo permite. Excelente. Excelente. Y Raira, ¿tú crees que te vas a liberar de mostrarme alguna de las creaciones que has hecho en este proceso de cuarentena? Así que no. Te cuento, así como lo escuchas, que vamos a ir a una breve pausa, brevísima. Pero nosotros retornamos en breve porque necesito que nos muestres algunas de las creaciones que han surgido en este proceso de cuarentena. No se mueva que esto es en exclusiva. Gracias por continuar aquí con nosotros en exclusiva, señores, y continúo acompañada de una mujer bella y elegante, que nos estará mostrando, como les comenté, parte de las creaciones maravillosas, hermosas, que complementan el hogar. Y Raira, cuéntanos sobre estos hermosos detalles. Bueno, estas sandejitas se me dañaron y bregando en la cocina, pero me gustan tanto, no las quiero botar algo en vento. Pues me puse a mirar las redes, vi que se podía hacer y lo hice. Tengo ahí suculentas y catus, las cuales alejan todas malas vibras, según dicen. Vayan anotando. Según dicen, y tenerla dentro de la casa, crea lo que es positividad, amor, armonía. Y ahí están mi colección de catus. Excelente, hermosa. Vamos a seguir deleitándonos con estas hermosuras que tiene Raira aquí. Continúen con nosotros, acompáñenos a este recorrido en la casa de Raira. Vayan anotando de esta hermosura que tenemos aquí, que sé que mucha gente diría, ¿qué es lo que iba a ser Raira? Sí, sí. Este es un pozo, un pozo con azotos tan reciclables, es gomas, ya ven, aquí una hojita de zinc, pintura, sirven para sembrar matas, especialmente flores. Entonces, no es nada del otro mundo, pero sí se ve bonito. ¡Qué hermoso! Sí, claro, es algo que uno recicla, va guardando. Me encanta cuando voy donde lo gomero, que tengo un gomero amigo ya, que me dice, ¿cuántas te llevas? Y me la regalan. ¡Qué hermoso! Vamos a continuar viendo, aquí vemos también esta parte de la creación. Sí, eso es con latas. Eso es latas, uno la abre y con la marca, y luego una tijera de cortar aluminio, pues uno corta la imagen que quiera. Pues aquí hice tres orecitos para variar. Hermoso totalmente, pero van a quedar aún más sorprendidos cuando vean estas bellezas que están por aquí. Continúen con nosotros por aquí para que vean. Sí, ay, mi mueblecito, como ya le digo, mi parquecito. Mi parquecito, Diana, cuando estaba haciendo las bandejas para mis cargos, hice un mueblecito para decoración y vi que me salió. Y yo dije, pero si hice unos pequeños, ¿puedo hacer unos grandes? Señora, una mujer creativa. Sí, y aquí está mi mueble, pero sucede que cuando estaba haciendo los muebles, se me fue la luz. Ay, ay, ay. Entonces estaba ya sucia de madera, me quedé esperando que llegara la luz, y en lo que llegaba la luz, con lo que fui cortando, retrosos que tenía y eso, hice esta creación que está aquí. Señores. Eso fue de un momento a otro, me tomé aproximadamente como 40 minutos o menos para que la pintura se seque. Entonces dije, dije, ay, yo tengo por ahí unas cuantas flores, déjame pegarla. Y me salió. Hermoso. Sí, ese sí fue de mi propia inspiración de mi propia creación, porque hay cosas que uno a veces busca en los medios. Así es. Por ejemplo, en los muebles yo busqué un tutorial para poder hacerlo. Luego dije, sí, y se lo mueve cuando se la mesita. Y de una vez alguien me inspiró y me dijo, hace un florero también. Hermoso. Y ahí está. Debajo tengo un arreglo también floral con lo que es una... Muy original, señor. Fantante. Un aro de un carro. Un aro de un carro. Lo encontré por ahí. Andaba con una persona en medio de esta recogiendo basura. Algo yo puedo sacar de él. Y lo traje, lo pinté, le sembré esas flores. Y mira qué hermoso está. Hermosísimo. Señores, de verdad que compartir con una mujer con esta creatividad, una mujer que irradia, es energía positiva. Y por supuesto, motivación ante todo. Iraida, de verdad que ha sido un placer inmenso compartir en esta tarde. Un privilegio que nos hayas abierto las puertas de tu hogar para compartir en este TVS en exclusiva. Quiero antes de despedir que les envíe un mensaje. No solo a las mujeres que están en sus casas ahí, rezagadas, solo acostadas, viendo Netflix. Sino que también, señores, a esos hombres y niños que están ahí en sus hogares. Ay, sí. Primero con la mujer. La mujer no puede, no debe, no debe permitirse quedarse en la casa haciendo absolutamente nada. Arréglese, póngase bonita. No solamente para marido, porque no todas están casadas y todas tienen un novio. Pues uno se arregla para uno, para una verse hermosa. Y si tiene marido, mucho más. Para él también arréglese. Marido, esa esposa, ámela, respétela. Denle este valor que ella tiene. Dedíquenle tiempo, aprovechen el tiempo, ayúdenle, hagan planes a futuro porque esta pandemia nosotros sabemos que con Dios delante vamos a pasar. A los niños, padres, pónganlo también a hacer cosas positivas, productivas. Que estos meses que estemos todavía aún en la casa, ellos puedan sacar cosas productivas que le puedan servir. No para un futuro, sino para lo que es ahora, lo inmediato. El tiempo hay que aprovecharlo. Mantener la mente ocupada te ayuda a crecer, te ayuda a desarrollarte. Uno tiene en la casa un sinfín de cosas que puedes reutilizar y que puedes reinventar y embellecer tu hogar. Porque si hay algo que uno tiene que tener bonito, es hogar. Porque ahí es donde uno pasa el tiempo en familia y la familia es solo. Dayana, gracias, de verdad. El placer es mío, vuelvo y te reitero, siempre. Un placer inmenso compartir contigo y por supuesto con cada uno de ustedes. Vamos a despedir este espacio con broche de oro y lo vamos a hacer al estilo Mujeres Extrema porque lo va a despedir Idaida. Claro que sí, muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias por compartir conmigo, con Dayana, este espacio a su entera disposición. Y para un próximo programa, así como este, o quizá mucho mejor porque este es el inicio de las entrevistas afuera. ¿Verdad, Dayana? Viviendo con lo que es la cotidianidad, ¿no? Así es. Así mismo. Así que muchísimas gracias, que tengan éxito, aprovechen todo el tiempo porque el tiempo es oro. Así que bye bye, hasta la próxima.